¿Será posible que seas tan letal como dicen las leyendas? ¿O es que no tengo más que borrachos inútiles a mis órdenes? Ven por aquí, Ezio. Ya no queda a dónde huir. Ni a ti, ni tampoco a mí. ¡Matad a ese perro, ahora! A ver qué sabes hacer, cabrón. ¿Qué hace falta para matarte? ¿Por qué no te mueres? Es que no dejarás de berrer. ¡Vaya! ¡El perro viejo aún sabe morder! ¿El libro que llevabas? ¿Dónde está? Ah, ¿el diario de Nicoló Polo? No te servirá de nada. Ya no. Tenemos una de las chaves de Masyaf y nos falta poco para conseguir el resto. Lo que hay en esa biblioteca no es para vosotros, los templarios. Quédate en los libros de Altair, Ezio. Solo buscamos orientación. Solo nos interesa la ubicación del Gran Templo. ¿El Gran Templo? Sigue hablando. Ahora. Requiescatinpache. Maldito. Un paso más y tu mentor muere. No saldrás con vida de este lugar, traidor. No. No lo entiendes. No soy un traidor. Pues no puedo traicionar a quienes nunca quise. Eres doblemente desgraciado. Pues has vivido una mentira. Aunque encontraras el artefacto, ¿de qué te serviría, eh? No tienes ni la destreza ni la educación para hacer uso de... Pones mucha fe en los corazones de los hombres. Los templarios saben la verdad. Los humanos son débiles, viles y mezquinos. No. Nuestro credo prueba lo contrario. Quizá no sea lo bastante sabio para entenderlo. Pero sospecho lo contrario. Que soy demasiado listo para tragar metales chorradas. Sigue a ese hombre. Solo un culpable huye a tal velocidad. Y solo un necio para y lucha. Eres un soldado astuto, Epsio. Pero tú solo no bastas para salvar esta ciudad. Te seguiré desde los tejados. Antaño tu credo me resultaba tan vital como el aire, pero... Cuando los turcos marcharon sobre Valaquia... Y los asesinos no hicieron nada por impedirlo... ¿Cómo iba a seguir creyendo? Si la filosofía de un hombre no le permite proteger a su gente... Su hogar... Su familia... ¿Qué bien puede hacer al mundo? La paz sea contigo. Tariq, un mensaje. Perfecto. Los fusiles han llegado a la Cappadocia... Donde se encuentran las tropas de Manuel. ¿Nuestros hombres siguen con él? Sí. Cuando los bizantinos levanten campamento... Nos avisarán y nos reuniremos en bursa. Todo marcha según lo previsto, mi señor. Sí. Por una vez. No, 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 no ¡Ah! ¡Qué amarga ironía! ¿Es esto resultado de la investigación de Suleyman? Actúas en connivencia con los enemigos del sultán. ¿Qué esperabas conseguir con tal traición? Es culpa mía. No por traición. Si no por orgullo. Preparaba una emboscada. Iba a atacar a los templarios bizantinos donde se sintieran más seguros. ¿Qué pruebas tienes de ello? Mira esto. Esto te llevará a los bizantinos en la Capadacía. Destruquielos, si puedes. Lo has hecho bien, Tarek. Perdóname. Protege mi patria, asesino. En nombre de Dios. Repara el honor que he perdido en esta lucha. Dicen por ahí que grita en sueños, llamando a su padre. Abbas, qué tipo más miserable. No somos quienes para juzgarlo. Claro, por supuesto que sí. Si nuestro señor se ha vuelto loco, querría saberlo. Shh. Buenas noches. Agua. Agua. Siéntate. Muchas gracias. ¿Qué te trae por aquí, anciano? Compadeced Abbas, mas no os burléis de él. Ha sido un huérfano casi toda su vida. Avergonzado del legado de su familia. Ansía desesperado el poder. Porque se ve impotente. Es nuestro mentor. A diferencia de Al-Mualim o Altair, no nos ha traicionado. Tonterías. Altair no era ningún traidor. Fue expulsado. Injustamente. Ah. Eres... Eres tú. Había oído rumores, pero no me los creía. Me pregunto si podría hablar en persona con Abbas. Ha pasado mucho tiempo. Imposible. Los fedallines de Abbas nos mantienen fuera del castillo. Menos de la mitad de los guerreros son asesinos de verdad. ¿Y por dónde empiezo? Por nosotros. Dí a los tuyos que se rindan. No. Estoy defendiendo Masyaf. ¿No harías tú lo mismo? Has corrompido todo lo que representamos y perdido todo el terreno ganado. Todo sacrificado en aras de tu propio rencor. ¿Y tú? Has desperdiciado tu vida. Mirando ese fruto. Soñando con tu gloria. Es cierto, Abbas. He aprendido mucho de ese fruto. Sobre la vida y la muerte. El pasado. Y el futuro. Déjame mostrártelo. Jamás te perdonaré, Altair, las mentiras que contaste sobre mi familia. Mi padre. La humillación que sufrí. Pero no eran mentiras, Abbas. Tenía diez años cuando tu padre vino a verme. Él lloraba, suplicando perdón por traicionar a mi familia. Y entonces se rajó el cuello. Mi consumirse su vida ante mí. Es una imagen que nunca olvidaré. ¡No! Pero no era un cobarde, Abbas. Recuperó su honor. Espero que haya otra vida después de esta. Lo veré. Entonces. Y sabré la verdad de sus últimos días. Y cuando llegue tu hora, te encontraremos. Y entonces ya no habrá más dudas. ¿Cuánto tardarán mis hombres en aprender a usar esos fusiles? Semanas a lo sumo. Los jerízaros ya sabrán que los hemos traicionado. Pero. Disponen de recursos para una represalia. Lo dudo. El conflicto del sultán con Selin exige la mayor parte de su atención. Pero ¿qué diablos es ese olor? Disculpa, Manuel. Algunos de esos prisioneros otomanos son muy. Frágiles. Shagulu, trata de calmar tu ira. Sé que el sultán humilló a tu pueblo, pero... No es necesario escupir a hombres que están por debajo de nosotros. ¡Eh! Sacad a la mujer de la prisión. Y llevadla a la capilla. Shagulu. No tengo la llave. Pues búscala. ¿Quién tiene la llave? Creo que la tiene Nicholas. Ha salido al mercado. No se te va muy bien colaborar. Vengo a rescatar a los míos. No hacer amigos. Es allí. Esa armadura es demasiado gruesa para las balas. Tendré que acercarme. Llenos. Tenemos que ayudarlo. Los hombres que disfrutan con el asesinato no merecen compasión. Debo largarme. Muchas gracias, Dilara. ¿Puedes andar? Sí. Los fusiles que trajiste. Habría que destruirlos. La mayoría ni siquiera funciona. Pero la pólvora es de verdad. No puede ser falsa. Bien. Ciudadanos. Soldados. Serenaos, pólvora. No os dejéis llevar por el pánico. Somos los auténticos pastores de Constantinópolis. Somos los amos de esta tierra. Somos bizandinos. Tened valor. Manteneos firmes. No permitáis que nadie... ¡Ah, mierda! ¡Detenedlo! ¡Matadlo! ¡Párate un momento a pensar! Piensa en las vidas que has desbaratado hoy. La anarquía que has sembrado aquí. Tú... Te aprovechas de un pobre pueblo desplazado. Nos usas para progresar en tu propia y vana búsqueda. Luchamos por la dignidad, asesino. Luchamos por devolver la paz a estas turbulentas tierras. Los templarios hablan enseguida de paz, pero se toman tiempo para ceder el poder. Porque el poder trae la paz, idiota. No puede suceder al revés. Esta gente se ahogaría sin una mano firme que los levante y los mantenga a raya. Ahí está. El monstruo que he venido a matar. Mi próximo corte será el último. Yo debería haber sido el sucesor de Constantino. Tenía muchos planes. Tu sueño morirá contigo, Manuel. Tu imperio ya no existe. Pero no soy el único con esta visión, asesino. El sueño de nuestra orden es universal. Otomano, bizantino. Son solo etiquetas. Disfraces y fachadas. Bajo todos estos adornos, los templarios somos todos parte de la misma familia. Basta de chachara. Quiero la llave de Masiaz. Pues tómala. Tómala. Y busca fortuna. A ver si logras llegar a menos de cien lenguas de esa biblioteca sin que uno de nosotros acabe contigo. Pobre Manuel. Último de los palayólogos. No debería haberlo puesto al mando de la expedición de Masiaz. Era un arrogante. Imposible de controlar. Me decepcionas. ¿Por qué los templarios? Porque estoy harto de tanta reyerta familiar inútil que enfrenta a padres con hijos, hermanos con hermanos. Para alcanzar la verdadera paz, la humanidad debe pensar y actuar como un solo cuerpo. Con una sola mente. Eso es justo lo que nos darán los secretos del Gran Templo. Y Altair nos llevará allí. Delirios. Los secretos de Altair no serán tuyos. No tengo interés en discutir, Ezio. He venido a por las llaves de Masiaz. ¿Llaves? Esta no es la única, pues. Eso he oído. Quizá debería preguntar a alguien mejor informado. ¿Sofía Sardor? ¿Así se llama? No sabe nada. Déjala en paz. Ya veremos. Si te atreves a tocarla, te mataré. Sé que lo intentarás. ¡Ezio, mira! Llevas demasiado tiempo siendo un incorpore asesino. ¡Vete! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y ahora qué es, tío? ¿Cómo acabará esto? Eso mismo me preguntaba yo. ¡Alto! ¡Soldados! ¡Selim no es vuestro señor! ¡Servís al sultán! ¡Únicamente obedecéis sus órdenes! ¿Dónde está? ¿Dónde está el sultán? Lo tienes delante, hermano. Nuestro padre ha elegido. ¡Selim! ¡Para! ¡Por favor!